La historia de la comunicación tiene su origen millones de años atrás, desde que el hombre existió buscó siempre una forma, aunque fuera primitiva, de comunicar sus pensamientos. Al principio imitando los sonidos de los animales, luego creando su propio lenguaje. Hablar y comunicarse, dos tareas sencillas para muchos pero para algunos hacerlo ante un público simplemente parece imposible. Como el caso de Pablo Sesín, quien se ponía nervioso al hablar en público. Sentía inseguridad y miedos, por ello, prefería todo por mensaje que hablar, ya que no me gustaba. Se calcula que, en promedio, las mujeres utilizan 27.000 palabras al día y los hombres tan solo 10.000. Pablo Sesín llegó a considerar que él utilizaba pocas palabras pues el hecho de hablar en público lo ponía nervio. Quizá usaba menos palabras, pues el hecho de hablar en público lo ponía nervioso, explicó Pablo Sesín. Llega un momento en que necesitamos el soltarnos al hablar en público, ya sea por la escuela o el trabajo. Entonces yo empecé a hablar porque mi hermana me propuso entrar a un curso, ella me impulsó, comentó Pablo. Durante 12 semanas, Pablo se preparó para perder el miedo a la comunicación oral. Entró al curso y lo que te dan son técnicas, como control de respiración, movimientos en la tribuna, lo que también lo que te enseñan es el dominio del tema. Y si no tenemos un dominio del tema no nos sentimos seguros al hablar en público o ante tus compañeros o tu familia, aseguró. Pablo, de 23 años de edad, estudia comercio y negocios internacionales por lo que capacitarse para poder romper la barrera del silencio o de la comunicación le ha traído varias consecuencias en varias materias de mis carreras. Las evaluaciones no son exámenes escritos, sino son más presentaciones y proyectos y me he dado cuenta que con este curso además soy más claro con mis mensajes, con mis presentaciones, soy más expresivo, dijo Pablo. Pablo Sesín aseguró que hablar ante varias personas es una aptitud que siempre había tenido, pero que necesitaba aprender a desarrollarla. Ahora sí creo que ya les empiezas a dar un speech, ahora, si hablo, me sueltos, soy otro, señaló Pablo Sesín. Con información de Arely Melols.